Yo creo que venimos haciendo un buen trabajo lo que es a nivel de juego, a nivel futbolístico. Venimos mejorando, creciendo partido a partido. Si bien por ahí nos costó en gran parte del juego en los dos partidos, yo creo que hemos sido muy eficientes a la hora de dar ese último pase, esa última definición y creo que ha sido la diferencia de estos partidos. Han jugado en Amistoso con Juventud de las Piedras, uno de los amistosos que hicieron antes de empezar el campeonato. Más allá de que no ha sumado puntos, ¿cómo ves el partido del próximo domingo? Un rival duro, juega bien al fútbol, lo ha demostrado en el Amistoso que tuvimos en el campeón del siglo. Pero nada, jugamos en nuestra cancha con nuestra gente y tenemos que salir a demostrar que somos Peñarol y vamos a ir a por estos tres puntos. ¿Cuánto cambia el hecho de jugar nuevamente local, como vos decías, con la gente de Peñarol? ¿Para ustedes es importante eso también una vez más? Sí, sí, lógico, ni hablar, se siente muchísimo el apoyo de la gente cuando jugamos de local y bueno, eso va a ser muy lindo para nosotros también poder disfrutar de nuestro público el fin de semana.